Muy buenas gente, hoy os traemos mi especie de natri favorita, se trata de la culebra de colla mediterránea o ibérica, su nombre es natri astretofora. Vamos a verla un poquito más de cerca y hablamos sobre ella. Vamos a ponernos aquí cerca del azuelo que se vea mejor. Antiguamente se consideraba su especie de natri natri. Bueno, antiguamente en realidad creo que no hace ni dos años, pero bueno, ya ha ascendido a especie, ya se considera una especie. Esta culebra de agua pues suele medir sobre un metro y medio normalmente, ¿vale? Se han encontrado registros aquí en lo que es en la península de hasta casi dos metros, pero digamos que a una media. La coloración como podéis ver es verde olivácea, verdecito, verde clara, incluso lo que es azulada o gris. Estas manchas que vemos aquí por el cuerpo de color negro, ¿vale? Que la suelen presentar. Hay muchos adultos que la pierden cuando son grandes y bueno, el ojo es muy importante. Mirad qué mirada más intensa tiene y el ojo que es rojo, el iris rojizo es muy característico también. Quiero comentaros que cuando son juveniles, los ejemplares juveniles presentan aquí un collar que también lo pueden perder como en este caso de adulta. Un collar que es completamente blanco amarillento, ¿vale? Está bien formado y luego uno incompleto negro detrás. Lo suelen perder adulto, pero hay algunos que se quedan presentando aquí la línea blanca o lo siguen teniendo, ¿vale? Esta serpiente... ¿Se va a ser la muerta otra vez? Espérate. Ahora explico una característica muy curiosa de esta serpiente. Habita aquí lo que es la península del noroeste de África, pero incluso se puede encontrar lo que es en Francia, ¿vale? En la frontera con Francia. Quiero decir que aunque para alguno esta serpiente sea común, ¿vale? Sea común, quiero decir, en su zona, aquí en el sur de España es muy difícil. Mitad norte para arriba es verdad que es bastante común. Y aquí en Córdoba, pues la verdad que es la primera que yo encontré así de grande, seamos sinceros. Suele habitar lo que es en ríos, arroyos y tal, pero también puede habitar en lo que son prados o medios forestales, por ejemplo. Va muy ligado también a la alimentación. Os explico. La alimentación preferida sin duda de este animal son los anfibios, ¿vale? Los anfibios y los peces. Pero que también puede comer lagartijillas y, por ejemplo, micromamíferos, ¿no? Depende de la zona en la que viva. Por ejemplo, aquí tenemos una zona muy, digamos, muy abundante de anfibios, pues obviamente está claro lo que está aquí buscando comer, ¿vale? Pero, por ejemplo, si estás en un medio forestal o algo y ves un micromamífero, se puede comer una lagartijilla o algo, ¿vale? La reproducción suele ser entre primavera y verano y suelen poner los huevos lo que son entre vegetación y descomposición, ¿vale? Un dato muy curioso es que lo suelen hacer también comunitarios, es decir, que varias hembras ponen los mismos huevos en la misma zona y, bueno, ya os digo, de primavera a verano suele ser, por depende de la localidad, la temperatura, etcétera. Vamos, es lo normal. Los depredadores que tiene este animalito, es que mirad, mirad la zona de entrada, mirad qué bonita. Los depredadores que tiene aquí principalmente suelen ser rapaces y a lo mejor comadrejas, aginetas, tejón y cosillas así. En otras zonas a lo mejor, por ejemplo, el malpolón, el lagarto se la, incluso, otras cosillas pues también se la pueden comer, ¿vale? Es una preciosidad. Quería comentaros lo que he dicho antes, ahora está sin tranquilillas. Esta especie es muy característica porque a lo menos hasta la encuentras y nada más cogerla, ya es que llevamos un rato. Se hace la muerta, se pone así, abre la boca a ver si lo hace. Abre la boca y saca la lengua, ¿vale? Y se queda, se queda haciéndose la muerta. No lo va a ser. Pero bueno, es característico. Está haciendo la posturilla pero no llega a ser lo completo como cuando lo hemos cogido. Las coloraciones, mirad el azulito del lateral, qué bonito es. Mirad la cara, ¿veis el azulito que tiene los laterales? Qué preciosidad. La verdad es que es un animal increíble. Mirad la carita bien antes de sortarla. La coloración del cuerpo. Bueno, esta por lo que se ha sufrido un percance y le falta un trocito de cola. Mirad aquí ese caray. Y bueno, vamos a proceder a sortarla que la veáis. Bueno, vamos a despedirnos de esta preciosidad. Sinceramente estoy muy contento y me alegro de que sea la primera autóctona que grabo. Vais a verla a nadar. Mirad qué preciosidad. Mirad, mirad, mirad qué belleza, por favor. Se han echado las algas. Mirad, mirad. Se está intentando enterrar pero vamos a ver si nada por arriba que la veáis. Mirad qué azulado tiene. Levántate que se ve un poquillo mejor. Mirad, mirad cómo se ve en el agua, qué puta belleza. Ahí enterrándose las algas para refugiarse un poquillo. Y bueno, espero que haya gustado y próximamente más.